Ya tenemos con nosotros iOS 14.3, esta última actualización que después de unas cuantas betas por fin está con nosotros pero antes de que vayas a los ajustes a actualizar como un loco, déjame decirte que se acercan las navidades, se acercan a compra de algún regalo para algún familiar especial y yo te recomiendo que uses Letyshop, ¿vale? Vas a poder comprar desde casa y ganar un porcentaje de esas compras, simplemente lo único que tienes que hacer es instalar la extensión que te voy a dejar en la descripción o si no a través de la aplicación, simplemente la activamos y ya podemos comprar con regularidad, con normalidad en más de 50 tiendas que ahora están disponibles en formato maratón y que nos darán un cashback superior al normal, ¿vale? Nos devolverán más dinero del habitual, un porcentaje mucho mayor en más de 50 tiendas como por ejemplo Aliexpress, El Corte Inglés, MediaMarkt, Nike, Booking, Comforama, bueno, así hasta un 40% de cashback. Así que chicos, si estáis pensando en hacer alguna compra en Navidad, atentos a las ofertas que tienen en Letyshop, simplemente instala la aplicación y es tan fácil como eso. Así que vamos ahora sí con el vídeo. Vamos a empezar por la primera y es algo que Apple anunció en la presentación pero que se retrasó hasta ahora y es que si tienes un iPhone 12 Pro o 12 Pro Max vas a poder disfrutar de una nueva función que se llama Apple Pro Raw que te permitirá sacar muchas más fotos con unos parámetros que vas a poder modificar de una forma mucho mejor en tu ordenador y hacer una postproducción un poquito más profesional ya que, bueno, pues abarcará un montón de colores más y un montón de parámetros más que vamos a poder modificar más tarde. Lógicamente esto pesa más así que vas a tener fotografías más pesadas lógicamente para después poder postproducir. Ahora ya están disponibles. Algo que Apple también nos permite con esta actualización es grabar a 4K 25 FPS. Normalmente nos deja a 24 o a 30, en este caso a 25 gracias a la opción que nos permite mostrar los formatos PAL que es un formato de vídeo utilizado en televisión sobre todo en Europa, África, Asia y Sudamérica. También vas a tener una nueva opción en la sección de salud que se llama embarazo, ¿vale? Puede que no te aparezca en la pestaña de explorar entre todas las opciones. Si la buscas ya la vas a encontrar. Simplemente ahí te explica un poquito de qué se trata esta función y es para que pongas, bueno, pues el día en el que empieza, supongo, este embarazo y para que vayas traqueando un poquito dentro de la aplicación de salud. Apple acaba de añadir una opción dentro de la aplicación de casa para que puedas actualizar los dispositivos directamente desde ahí. Yo, por ejemplo, tengo un HomePod Mini, pues si me voy a los ajustes de la casa voy a poder actualizar en este caso el HomePod Mini. Me pone que ya está actualizado, pero cuando aparezca una actualización voy a poderlo hacer directamente desde esta aplicación de casa que ya sabéis que viene instalada o preinstalada en todos los dispositivos iPhone. Además, también nos aparecen otras opciones que podremos consultar desde aquí. La verdad que es muy cómodo. Esta actualización también añade soporte para los nuevos AirPods Max que ya están disponibles para todos. Ya podemos utilizarlos ahora a partir de iOS 14.3 con todas las funciones disponibles. Así como también Fitness Plus que de momento solo está disponible en Estados Unidos en idioma inglés, lógicamente. Así que, bueno, pues tendremos que esperar a que llegue a otras partes del mundo, pero que sepáis que ya se puede a partir de iOS 14.3. Si ahora nos vamos a Safari, nos vamos en ajustes a Safari, lógicamente en buscador, vamos a tener una opción más que lo habitual y es que se acaba de incorporar este nuevo buscador. Además, este tiene una nueva opción y es que es muy amigable con el medio ambiente. Así que, bueno, si queréis utilizar un navegador alternativo al habitual, Ecosia es muy, muy bueno para realizar estas búsquedas y así ayudar un poquito al medio ambiente. Así que si no te gusta Google, elige este buscador. Además, ahora vamos a poder escanear los App Clips directamente desde el centro de control. Añades ahí tu opción de escaneo que ya estaba disponible y ya vas a poder escanear también App Clips aparte de códigos QR. Es tan sencillo como esto, así que chicos, simplemente cuando las tiendas, sobre todo físicas, vayan añadiendo nuevos App Clips en sus tiendas, vosotros vais a poder utilizar una aplicación sin tener que descargarla. Que yo creo que esto es lo mejor. Y además, ahora si utilizamos un App Clips, luego vamos a poder ir a la biblioteca de aplicaciones y abajo del todo va a estar clasificado ahí como una nueva aplicación y vais a poder utilizarla sin tener que volverlo a escanear. Me parece que lo han ubicado de manera correcta. Antes estaba un poquito mezclado con el resto de aplicaciones. Yo creo que ahora está muchísimo mejor. Si no tenías la opción de calidad de aire en el tiempo, ya sea en algunos países como Estados Unidos o México, parece que la han actualizado y ya vas a poder disfrutar si no la tenías o va a actualizarse si ya la tenías en Ciudad de México. Por ejemplo, a mí sí me aparece actualmente en este iOS 14.3 y en Estados Unidos en algunos estados sí que se ha actualizado. Por fin tenemos soporte Bluetooth para el mando de PlayStation 5 y nuestro dispositivo, ¿vale? Nuestro iPhone con iOS 14.3 sí ya podemos conectar nuestro mando de Play 5 al propio iPhone para poder utilizarlo como antes utilizábamos el mando de Play 4, ¿vale? Que era completamente compatible con algunos juegos que estaban optimizados para este tipo de mandos. Así que ya puedes disfrutarlo. Y ahora también vas a poder disfrutar de si instalas perfiles de diseños de aplicaciones diferentes, pues no van a hacer la redirección que hacían antes, ¿vale? Vas a poder ya con un nuevo diseño personalizado de las aplicaciones, vas a poder abrir las aplicaciones directamente sin que haga una redirección rara a atajos. Simplemente me parece que le podéis sacar muchísimo partido a aquellos que antes utilizabais personalización de las aplicaciones y os hacían redirecciones raras. Por fin ya no va a hacer estas redirecciones. A partir de iOS 14.3 eres libre de escoger el diseño de la aplicación que más quieras. Así que hasta aquí, bueno, pues las novedades de iOS 14.3. Si no recuerdas las novedades de la anterior actualización, te voy a dejar por aquí un vídeo súper interesante. Como por ejemplo, algo que a mí me gustó bastante es poder utilizar el reconocimiento de canciones de Shazam directamente desde el centro de control. Creo que fue una de las actualizaciones pasadas y me ha gustado mucho. Lo estoy utilizando bastante. O por ejemplo, el rediseño del centro multimedia. Este día sí mantenemos pulsado, ahora es un poquito más grande y a mí esto la verdad que me encanta. Así que estas son algunas de las novedades que han salido. Ya sabéis, ahora sí podéis ir a los ajustes, a general, a actualizar y vais a ver ya todas las novedades. Lógicamente en cuanto a rendimiento y batería aún no me ha dado tiempo a revisarlo. Así que ponedme en los comentarios en estas primeras horas qué tal os ha ido esta actualización. En cuanto a batería, si notáis un poquito el drenaje de batería o en cuanto a rendimiento, si va perfectamente. Normalmente, chicos, si tenéis dispositivos antiguos os recomiendo que esperéis una semanita a ver que todo va perfecto y luego ya podáis actualizar. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que en la siguiente actualización estaré aquí contándoos todos los detalles. Nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao!